Debido a una lesión en la pierna derecha, el delantero mexicano Irving Lozano causó baja de la selección mexicana de fútbol para los partidos amistosos frente a su similar de Argentina. La dirección de selecciones nacionales informa que el jugador Irving Lozano causó baja de la convocatoria de la selección nacional de México, indicó a través de un comunicado. Explicó que el club PSV reportó que Irving Lozano sufre una contractura muscular en el muslo posterior derecho, lo que le impide asistir a esta convocatoria. En su lugar no será convocado ningún otro jugador, puntualizó.México y Argentina jugarán dos partidos amistosos los días 16 y 20 de noviembre en las ciudades de Córdoba en Mendoza, respectivamente.